Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo video mas de Rider Evo, yo soy Fefe, esta vez con un nuevo mapa, el mapa se llama Payday 2, que seria siendo un mapa de aventura donde lo jugaremos con varios jugadores, de 4 a 8 jugadores, el creador del mapa se llama Asket Medusa, lo pueden agregar, asi aparece en su Xbox Live, ok, que consiste este mapa, consiste en hacer dos equipos, que seria un equipo los policias y otro equipo los ladrones, pues a la hora de tener ya nuestro equipo, pueden leer las reglas, en el cuarto de los ladrones y de los policias seran las reglas, donde las tienen que leer, y una de las reglas son no romper bloque, no destruir el baño para entrar mas facil, no salgas del mapa y no mates a tus compañeros solo, ustedes solo tienen dos vidas y ustedes pierden las dos, entre otras mas reglas que las tienen que leer obviamente en el cuarto, ya cuando esten dentro del mapa ustedes leen la regla, ok, yo en el video les voy a presentar un poco de lo que consiste el video, ya que como saben todos ustedes, yo a la hora de grabar los mapas, juego solo, ya que no tengo amigos cercanos que voy a grabar y a veces grabamos videos con Rider Evo, pero los ladrones que tienen que hacer, que tienen que asaltar el banco, obviamente, y robar todo el dinero posible, para poder abrir la bodega del banco, tienen que buscar el cofre y coger el paquete, para poder entrar al banco, los ladrones tienen que ir al aparcamiento, obviamente, obviamente, del banco, ya cuando hayamos leído todas las reglas, nosotros nos alistamos, a ellos les estaba demostrando un poco de lo que sería si nos uniéramos al equipo de los ladrones, y donde estuviéramos alistándonos, armándonos con nuestra armadura, armándonos con nuestras armas, para poder ir a asaltar el banco, ahí en los carteles, uno va leyendo las indicaciones, que nos indica hacia donde está el banco, y hacia donde tenemos que ir, para adentrarnos y asaltar, así que, les dejo con el video, para que lo disfruten, y puedan observar lo que es el mapa, en lo personal, me gusta mucho, ya que, demostramos las habilidades que hemos obtenido, durante mucho tiempo, durante el tiempo que nos hemos hecho expertos en Minecraft, así que, esto es todo de mi parte, yo soy Fefe, espéreme en otro video más, recuerda suscribirte si no lo has hecho, dale like, compartir en tus redes sociales, y hasta la próxima. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.